Hola familias, sean bienvenidos a un nuevo informativo. Junior ya tiene su equipo listo para la temporada. Hace unos días se realizó la presentación oficial de toda la plantilla, dejando claro quiénes se quedan y quiénes definitivamente no siguieron en el equipo principal. De sus jugadores, uno, para resaltar el Gabriel Fuentes, que tras su paso por el fútbol español, volvió a ser, sin lugar a dudas, uno de los mejores laterales izquierdo del fútbol colombiano. Creo que se ha armado un grupo bonito, los nuevos que llegaron, han llegado con una energía espectacular y bueno, nos sentimos muy bien para lo que se viene. Sí, claro, era lo que Junior se merece, lo que la ciudad se merece siempre. Entonces, gracias a los directivos, a Junior por brindarnos esta oportunidad tan buena. Sí, claro, el campeón debe exigirse cada vez más, todos van a querer ganarle al Junior como siempre, pero bueno, nos estamos preparando para eso y para entregar lo mejor. Fue muy linda, la verdad, muy linda, juntarnos al equipo, los refuerzos y la verdad, un equipo que acaba de quedar campeón. Sí, como lo es Junior, un equipo grande, la verdad que la presentación fue muy linda. Sí, la verdad, sí, va cada goleador y uno por suerte también está haciendo las cosas muy bien, esperamos este año hacer cosas muy lindas aquí en esta linda institución. Bueno, la verdad, yo estoy en posición de lo que diga el entrenador, me estoy preparando para eso y nos toca con dos puntas hacer la mejor manera y si toca con uno y el otro esperar, normal, no va a haber problema aquí. Por su parte, Junior de Barranquilla, día de hoy, sábado 13 de enero, estará jugando desde las 6 de la tarde, partido amistoso ante Real Cartagena. El juego será en el estadio Romerio Martínez, en la ciudad de Barranquilla, desde ya preparándose para la final ante Millenarios por Superliga. Para destacar que en los últimos seis años, Junior es el equipo más campeón de la liga, sumando tres títulos, seguido de América con dos. Gracias a todos por la compañía. Bendiciones.